Confasesar entregó 90 subsidios de viviendas vigencias 2022. Estamos contentos hoy porque nuevamente pudimos hacer entrega de estas asignaciones de subsidios. En este caso fueron 94 familias que impactan alrededor de 380 personas en realidad con todos sus componentes familiares. Y esos 94 subsidios están distribuidos en 63 para vivienda BIS, de interés social, 18 para vivienda BIP y 13 subsidios que se entregan en zona rural. Que esto es bien importante, relevante para nosotros porque es una prueba piloto que se hizo. Y esta vez fueron beneficiados en el área rural, específicamente en los corregimientos de San José de Oriente y Varas Blancas del municipio de La Paz, 13 familias. ¿Cómo se logró estos subsidios para estas familias justamente en la ruralidad? Digamos que es la primera vez para Confasesar. Bueno, desde hace tiempo ya Confasesar viene trabajando en el tema de ruralidad. Nosotros gerenciamos algunos proyectos de vivienda, de construcción de vivienda en zona rural dispersa. Pero la asignación de subsidios era una tarea que teníamos y bueno, con el gobierno nacional que tiene esos proyectos, ese objetivo de llegar a la ruralidad, de llegar más al campo, pues quisimos incursionar en un primer programa piloto de asignaciones de subsidios. No es fácil porque en los corregimientos tenemos la complicación de que no hay tantas empresas afiliadas o casi no hay empresas afiliadas. Y tenemos que asignar subsidios a esas personas que sean trabajadores afiliados a las empresas. Hicimos esta prueba piloto y logramos que 13 familias pudieran tenerlas. Justamente, ¿cómo finalizó el 2022 en este tema de vivienda aquí en Confasesar? Bueno, nosotros venimos realizando, gerenciando varios proyectos de vivienda. Ya tenemos alrededor de seis proyectos importantes que estamos realizando con recursos de regalías. Estamos en las aguas de Ibirico, estamos en Fonseca y estamos trabajando en ese sentido para que los proyectos sigan avanzando y poder cumplir el sueño a esas personas y a esos beneficiarios de todos estos subsidios y de todos estos proyectos. Estamos en Valledupar, por ejemplo, también estamos trabajando en proyectos propios como son, por ejemplo, Arboleas de Confasesar, que son 538 soluciones de vivienda, de las cuales ya hemos entregado alrededor de 400. Ya quedan pocas. Y otros proyectos que vienen para este año, en la continuación de ellos, para que la gente pueda seguir accediendo a eso y obteniendo ese beneficio de poder tener casa propia.